Ahora, sí, estoy muy contenta, Lagarto. ¿Qué pasó? ¿Garaste el quini? Pero muy feliz, porque estoy rodeada de abuelos, Lagarto. Mirá. Abuelos y abuelas que nos están regalando una mañana espectacular hace un par de días, creo que 15 días, Ana, ¿no? Más o menos. Fue el día del jubilado, del adulto mayor. Qué bueno. Y la verdad que se hicieron algunas expresiones en Plaza San Martín, pero hoy nos están regalando, puntualmente en esta plaza, en la plazoleta de La Merced, un ratito de baile, un ratito de charla, un ratito de cariño, y un ratito de destreza que tienen, por supuesto, los jubilados en este rinconcito. Ana Lía de San Paolo es una de las responsables. La verdad que verlos a uno le llena el alma, ¿no? Divinos, divinos. Hoy hay 43 centros de jubilados entre la plaza del fundador y la plaza esta de La Merced, representando todas las actividades del sistema de cuidados que estamos organizando con ellos, desde las actividades nutricionales, de gimnasia, yoga, folclore. Tenemos tango, tenemos las mesas de información del PAMI que funciona en todos los centros de jubilados. Tenemos el centro de capacitación de prácticas, escuelita para dirigentes de centros de jubilados. Está el proyecto de vigilancia nutricional participativa, es decir, todo lo que nos cese muchísimo. Realmente esto es una fiesta. Hermoso el trabajo que hacen, Ana. Gracias. ¿Cuánto, cuánto, cuánto importante, gracias Ana, cuánto, cuánto, cuánto importante Lagarto es esta contención que se tiene desde los centros de jubilados, ¿no? ¿Cuánto, cuánto pueden compartir, cuánto significa para un abuelo o una abuela estos espacios de contención, estos espacios para encontrarse, para seguir charlando, para, para divertirse? Y la verdad que, verlos acá, miren lo que es este remisete de pimpollos, y la verdad que, cuando uno lo ve, buen mío, ¿cómo le va contento? ¿Contento? Bueno. Qué linda fiesta que se han armado. A ver, uy, no me diga que se... Sí, se nos cortó. Ahí va, bueno, ya volvemos. Qué linda fiesta. ¿Cómo no tener una oficina por ahí? Un fiestón. Vamos a ver ahí ese fiestón que armamos. Señor, porque... Dale. Es un fiestón, esto es un fiestón. La verdad que, te decía recién poder compartir con las abuelas y los abuelos de distintos centros de jubilados, y verlos sonreír, y verlos aplaudir, y verlas pasarla también, ¿no? Para ustedes es muy importante estos momentos, ¿no? Sí, muy importante. Con la edad nuestra, ya estamos jubilados, y estamos disfrutando de todo esto. ¿De qué es el fin del FAMI? Exacto. ¿Qué centros son? De Barrio Yofre Norte, centro jubilado de Barrio Yofre Norte. Barrio Yofre Norte. La verdad que, Verlo, mira, si vos me permitís un segundito, antes de poder arrancar con la corio que viene, primero que es bendito tú eres entre todas las mujeres, porque es el único caballero que está dentro de este grupo. ¿De qué centro de jubilados? Manuel Belgrano. El Manuel Belgrano. El señor Roque. De Ciudad de Ciencias de la América. Roque. El señor Roque. ¿Cómo estamos, Roque? Bien. Uno de los mejores alumnos, Roque. Maravilloso. Eso me dijeron. Sí, centro de jubilados gigante. Más o menos. Más o menos. Bueno, santo varón la hay entre todas estas mujeres del centro de jubilados. ¿Y por qué lo apuntábamos y charlábamos con Roque, Lagarto? Roque no podía caminar. Mirá vos. Él estaba postrado en una silla y gracias al trabajo del centro de jubilados, al trabajo de él mismo y al trabajo de sus compañeras, ahí lo tienen a Roque. Claro, ejemplo de superación, de que le dan un por... Qué ganas, qué ganas. Eso es. Tenemos ahí una dificultad con el enlace, pero bueno, de todas maneras, hemos visto lo más lindo, lo más sustancioso.